Solo uno hay que puede salvar Solo uno hay que venció la oscuridad Solo uno hay que signo de adorar En sus manos toda autoridad Su nombre es poder para sanar Con su sangre borró en mi maldad Su nombre es Jesús Su nombre es Jesús Maravilloso Dios Consolador El gran Dios Se postrará ante nuestro Dios La creación tiembla a su voz Él juzgará la humanidad Sobre las nubes volverá Y todo ser se arrodillará Todos verán tu gran majestad Su nombre es Jesús Su nombre es Jesús Maravilloso Dios Consolador El gran Dios Maravilloso Dios Consolador El gran Dios Poderoso Dios Es el gran Dios Es el gran Dios Asombroso Dios Asombroso Dios Príncipe de paz Sobre todo está Oh majestad Su nombre es Jesús Su nombre es Jesús Su nombre es Jesús Maravilloso Dios Consolador El gran Dios Poderoso Dios Poderoso Dios Poderoso Dios Es el gran 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 Dios Asombroso Dios Asombroso Dios Príncipe de paz Sobre todo está Sobre todo está Sobre todo está Oh majestad Su nombre es Jesús Su nombre es Jesús Maravilloso Dios Maravilloso Dios Consolador El gran Dios Su nombre es Jesús 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 Gracias por ver el video.